para permitir el uso progresivo de la fuerza, tanto a policías como militares para que puedan actuar ante la delincuencia y además su propuesta es también la presencia de Fuerzas Armadas en calles de Ecuador para que trabaje junto a la Policía Nacional, específicamente en el control de armas, una nueva participación. Se trata del asambleísta Ramiro Narváez. A los asambleístas que están aquí presentes y a los asambleístas que nos están siguiendo vía telemática quiero en mis palabras resaltar esta iniciativa de la asambleísta Jessica Castillo una iniciativa apropiada en estos momentos de crisis que está viviendo el país el traer el tema de la seguridad al debate de este pleno me parece extremadamente positivo también quiero agradecerle a usted señora Presidenta por haber incorporado este punto en el orden del día un punto totalmente trascendente si no tenemos seguridad no podemos hablar de democracia no podemos hablar de desarrollo y por lo tanto la frase de moda que es la reactivación económica sería imposible hay un diagnóstico perverso en el Ecuador respecto a la seguridad los compañeros asambleístas que me anteceden dan cifras alarmantes y cuentan experiencias incluso personales que son de película uno ya no sabe diferenciar entre las series que vemos en la televisión abierta o pagada frente a lo que vemos en los noticieros del país las historias son prácticamente las mismas el sicariato ha invadido cada una de las provincias a las cuales representamos en Manaví cuatro integrantes de una familia avaliados estilos sicariato hace varios fines de semana aquí estimados asambleístas a pocos kilómetros de este palacio legislativo vía Pintag dos ciudadanos ecuatorianos avaliados estilos sicariato en Machala en lo que va del año 64 muertes violentas 35 estilos sicariato en el Carchi la provincia la cual represento y la cual me eligió vive una ola de violencia que nos obliga a tomar medidas radicales en Esmeraldas, en Inbabura, en Guayas, en Santa Elena y la lista sería interminable escuchamos noticias en donde personas que se dirigen a su trabajo o están en actividades sociales son atacadas por la delincuencia aquí lo importante es medir las secuelas que dejan esos actos familias divididas, huérfanos, viudos, viudas y por lo tanto si el núcleo de la sociedad es afectado la sociedad también es afectada y tenemos una sociedad temerosa herida, fraccionada y no solo son los hechos que suceden en las calles en los barrios, en los parques, también son los hechos que suceden en los centros de detención en el mes de febrero, en abril y hace varias semanas fuimos testigos de cómo se ha perdido el control al interior de las cárceles en el año 2017 los fallecidos al interior de los centros de retención fueron siete en todo el año en lo que va del presente año nos acercamos a los 100 fallecidos en estos centros de detención ¿quién permite el ingreso de armas? ¿quién permite el ingreso de droga, de celulares? ¿quién permite que el control de estos centros de rehabilitación estén dirigidos por aquellos que están privados de la libertad? esas son las cosas que deben cambiar y por eso felicito este debate estas son las cosas importantes que pasan y que debemos dar solución ¿en qué momento el Ecuador perdió su rumbo, perdió el sendero? la asamblea compañeros no puede ser indiferente aquí en este punto si hay que hablar con fuerza con voz clara la asamblea no puede voltear la mirada tenemos que ver más allá de nuestro espacio personal hoy no nos ha pasado a nosotros pero que hay que esperar a que sea alguien de nuestra familia o que nosotros seamos víctimas para recién reaccionar la constitución en su artículo 3 nos garantiza el derecho a una vida armónica en paz y esta asamblea está llamada a hacer respetar la constitución el estado debe garantizarnos esa seguridad y por lo tanto asambleista Castillo felicito esta iniciativa porque en base a esto ¿cómo no exhortar al gobierno? para que cumpla con sus competencias es él quien tiene los recursos porque sin recursos no podemos lograr este objetivo es el estado quien tiene el deber de asegurarnos esta seguridad pertenezco a la comisión de soberanía, integración y seguridad integral gracias a la confianza de los compañeros presido esta comisión y nosotros estamos trabajando de manera conjunta independientemente del partido al que pertenezcamos en llevar acciones que garanticen mayor seguridad para el pueblo ecuatoriano hemos realizado un plan de trabajo ambicioso hemos priorizado las leyes que consideramos pueden tener un impacto directo para mejorar la seguridad en la ciudadanía aquí se mencionaron algunas leyes sobre las cuales ya estamos trabajando hemos iniciado procesos de fiscalización a varias instituciones porque sentimos que no están cumpliendo con su labor estamos organizando reuniones de coordinación con los responsables de estas instituciones hemos formado subcomisiones para acelerar nuestro trabajo y ser más eficientes y efectivos por eso me permito estimada asambleísta leer las propuestas que planteamos e incorporen a esta resolución se le está terminando el tiempo señor asambleísta exhortamos al ministro de gobierno que se incluya un plazo de 15 días para que se presente ante la comisión de soberanía integración y seguridad de la asamblea nacional dos elementos el diagnóstico de la situación y seguridad y la evaluación del plan nacional de seguridad dos que se exhorte también al ministro de defensa para que en el plazo máximo de 15 días presente ante la comisión especializada permanente el diagnóstico y estado de la situación que enfrenta el país en términos de seguridad fronteriza y la evaluación del plan estratégico de seguridad integral fronterizo y tres que los operativos y acciones coordinadas que se planteen se realicen también con los gobiernos autónomos descentralizados de las provincias fronterizas y por supuesto en las cárceles de esta manera hacemos llegar el pedido de manera escrita y solicitamos a esta asamblea que no mantengamos indiferencia frente a estos hechos que se han vuelto cotidianos frente a lo que estamos viviendo en nuestras calles muchísimas gracias señora presidenta gracias 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 Gracias.